¿Qué está? ¿Qué interesa? No soplá, lo voy a robar por acá. Si soplá, no voy a poder terminar porque siempre... No soplá usted. Ya, lo voy a hacer diferente. Miren esto, miren esto. No podemos continuar aquí, ¿verdad? Entonces, víctima que nadie sople, por favor. Miren esto, una, dos, y tres. ¡Ay! Ya lo veo preparado. Claro que no lo voy a dejar aquí muy claramente. Y la otra la voy a guardar en mi bolsillo. Ahora sí, solamente Victoria va a soplar. Soplá, lo voy a hacer. Eso. Ah, yo te ganó ya. Porque cuando ella sopla, su sucede la magia. Miren esto, una, dos, y... ¡Ay! ¡Dónde un abrazo para ella, por favor! ¡Sóla! ¡Gracias! ¡Ven a todos los que esto!